Muy buenas Faltan 8 días 8 días y 8 horitas Para que salga el Bloodborne No queda nada Una semanita y poco más de un día En breve estaremos dando vueltas Por Yarnam y bueno Para que sea este vídeo, mucha gente me había estado preguntando Cual era mi ID para poder jugar online A este juego Para todos los que queráis agregarme, tengáis una PS4 y queráis jugar al Bloodborne Ya sea cooperativo o intentar competitivo Esta será la cuenta Para los que queráis agregarme, podré hacerlo Será Tyler barra baja Draven Con esta cuenta será con la que Cualquier playthrough que vaya a jugar Cooperativo o competitivo que quiera jugar Todos los personajes los crearé en esta cuenta Para todos los que me habéis agregado poder jugar al juego Juntos Y bueno, también tengo que comentar Que en el juego había Se había comentado la posibilidad De jugar una especie de partidas privadas Más o menos Con algo similar al anillo del dios grabado En este caso habrá una contraseña Que nos permitirá jugar con amigos De una manera, como mencionaba Un pelín más directa Sin tener que coincidir Que con la campana toque El usuario con el que quieres jugar Esa contraseña Creo que tiene un límite de 8 dígitos Y como no entra el nombre del canal directamente Lo que voy a hacer es Será Estará en la descripción Escrita tal cual Pero bueno Será Neo Will Y el número 7 Si el de alguna Por alguna razón no permite Que sea de esta manera Pondré Neo Will a secas O bueno Ya actualizaré Diciéndolo en este mismo vídeo O en otro lo comentaré Y bueno Eso será simplemente Cuando el juego Siempre que vaya a intentar cooperativo O competitivo Utilizaré esa contraseña Primero Bueno en el competitivo No funciona Solo es para el cooperativo Utilizaré esa contraseña Para intentar jugar con cualquiera Que esté siguiendo el canal Si quiere Hacerlo de esa manera Ya que pudiendo hacer así Si funciona bien Lo del sistema de la contraseña Lo intentaré utilizar Siempre que vaya a jugar cooperativo Ya que puede ser muy chulo Y divertido Y bueno Con esto comentamos Las dos facetas principales Que quería decir en este vídeo Y nos falta por decir una Y es el tema de los mensajes Por favor Cualquiera que me agregue Agradecería que no me mandase Mensajes directamente A la cuenta de la Playstation 4 Sencillamente porque Escribir con el mando Siempre me ha dado mucha rabia Con el mando de la Playstation 4 Ya en la Playstation 3 Me molestaba bastante Fue No es que me molestase Es que era realmente difícil En los torneos Intentar responder a los mensajes Y luego me daba mucha rabia No haberles podido Contestar de alguna manera Es una cosa que siempre me molestaba Por eso cualquier duda Si alguien me quiere preguntar alguna cosa No me preguntéis por la Playstation 3 Preguntármela en un comentario En algún vídeo de Youtube O directamente en un mensaje privado Ya que de esa manera Os podré responder mucho más rápido Y os podré responder mucho mejor Ya que al ser en la Playstation 3 Siempre acabo Cuando acabo contestando Contesto de manera muy escuota Porque es realmente molesto Escribir con esto A pesar de que con la Playstation 4 He mejorado Un poquito No mucho Pero mejoró un poco Realmente agradecería Que cualquier mensaje Fuese mejor por Youtube Ya que desgraciadamente La solución más sencilla Sería conectar un dichoso teclado A la Playstation 4 Pero como realmente Esa no es una solución para mí Me gusta complicar las cosas Desgraciadamente No es que me guste Es que algunas veces Desgraciadamente Es lo que toca Que se le va a hacer Pues Es lo que haremos Y bueno Lo dicho Ocho días Ocho horitas Para el Bloodborne Ya no queda nada Ahí será cuando nos veramos Por Yerna Hasta entonces Cuidaos